Tuve que renovar la comidita y el aceite ¡Bring it the challenges! No tenga esto, por favor, que esto me ha costado mucho. Ok. 3, 2, 1. Estoy en pelea. Menos mal, es que no llegué porque aún se lo puedo robar. No, no. ¿Están pegando a la naranja? No. Ok. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Van a NeroBot, también te vas a dormir! ¡Ya está dormido cuando estás! Vanzo ya está dormido! ¡Vanzo ya está! 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 ¿Qué rating tenemos ya, Adelina? Deberían tener 1300 ¿Dónde están? ¿Cero? Yo ¿Alguien más? Me imagino el ru... Estaba equivocando a un tercero Uy, me silencio, cuidado Perdón Bueno, si te quedabas vos, zorro, podríamos hacer arena ¿No tiene otra cosa que hacer? ¿Otra vez? ¡Pero que soy estúpida! No No, no No, 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 no ¿Cómo muerto? Te voy a tocar, te mueras 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 No, no sé cómo voy a estar aquí. Me equivoqué, me tiré tarde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Volves? ¿Volves? Perfecto. No. ¿Eso es en sangre? ¡Encima! ¡No! 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 ¡Libera! Vamos a cruzar. Bueno, aprendimos que... ...que el pli... ...el ring del cover no sirve para asustar la cosa. ¡No! ¡Déjenme! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos! ¡Y la verdad! ¡No! 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 ¡Gracias! Pero si No lo vi Ah, es una mierda esa cosa Voy a interrumpir con la red No, ya no quisieron No, ya no No, ya no No, ya no No, ya no Aquí va a salir el Pride Corta Estrella Ah, perdón No tengo No tengo No, ya no No, ya no Lo que has pasado en estrella, ustedes siguen con círculo, tres, dos, uno, vamos. Cuarto primero círculo. Te espero, vamos. Voy con karma. Vamos, carajo, pensé que no iba a poder. Eh, ahí van los pobles llenos. Ahora, ¿qué es? ¿Esto sería un mami? ¿Qué? ¡Parece, sí! Me enamoro de ti. No tengo dispel ahorita. Cuidado. ¿Paste un poco este, no? No. Claro. Me gustó de este mundo, ¿sabes? ¿Tiraste el de Silgate? ¿Cuándo te empujas, toca? No, yo estaba contra la puerta, entonces no me hizo nada. No, no tengo que disparar este pack. Ya sé. Me corta por ella, yo. Ya tengo cerca, ¿no? Corta... No. Corta la estrella. Lo que pasa no sale. El niño corto. No. 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 No, no, no. El siguiente que no hay que salir con la parte ¿Ah? ¿Qué no es el barco? Voy a atacar, voy a atacar ¡Oh, Dios! Luego Maran Ahí voy peleando El método fisio-critico 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 ¡Gracias! 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 Estaba tan atento al otro que no ve que se murió ese. Dale Rock, a ver que descanse. Perdón, que no había visto antes. Por estar volviendo al Hatter que se había comido el vomito del bicho, me lo comí yo. ¡Esto pasó! ¡Esto fue el karma instantáneo! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Napte en medio! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy delicoso! Me lees más cómodo para cuando hagas. ¡Gracias! La comí. Ah, me voy a morir. ¡No! No. Este reviver... Entonces se puede. Perdón. No. No, no. No, no. No, no. Estaba borracho empándolos otra vez. Sí. Eso que no te lo tanqueaba. ¡Vamos! 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 Yo diría que al 55% para empujar a la fase y que se quede parado por 5 segundos Ok Si te tarjeteas de ti misma antes de que te jale la cadena, no te jale ¡Vale! 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 ¡Ya lo vamos a robar! ¡Vale! 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 ¡Vale!